¡Bienvenido a los 100 alumnos, 102 alumnos y alumnas! De otra forma no arrancaba yo, ¿eh? Perfecto, perfecto, así me encanta, me gusta mucho. Bueno, vamos a comenzar de nuevo. Pero es que le pregunto, hoy vamos a dar una clase sobre bloqueos creativos. Tenemos muchos alumnos y alumnas profesionales, la mayor cantidad de nuestro alumnado es profesional. Docentes, profesores, 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 docentes, laboratoristas, enfermeros. Tenemos de todo, la verdad que de todo tenemos. Kine. Sí. Bueno, y todos y todas pasamos por bloqueos creativos en nuestra profesión. En el estudio, en el trabajo, en la vida privada. Vamos a ver cómo son algunos de esos bloqueos los más importantes para nosotros, que son los ambientales, los emocionales y los cognitivos, los que más representan todo. Nos hemos basado en un libro de Lorenz Guilera, que va a estar en PDF para que lo puedan recurrir, en esa bibliografía, y vamos a comenzar a ver cómo podemos superarlos. Todos. Todas las personas deseamos aumentar el nivel de creatividad. Todas, todas, todas. Y nos preguntamos, ¿qué podría ayudarnos a ser más creativos y más creativas? Profe, ¿no es así? Totalmente. Y como usted decía, esa autopista de la creatividad, donde uno se siente bien, se siente creativo, genera un montón de nuevos campos y realimenta lo anterior. Y la verdad que ese estado es muy bueno tenerlos. Perfecto. Vamos a la otra, profe. ¿Cuándo accedemos al nivel de creatividad que nosotros necesitamos? Esa capacidad creativa florece cuando superamos las barreras mentales o bloqueos que a veces nos aparecen y nos impiden acceder a aquellos conceptos. Conceptos. Conceptos, ¿qué tipo de conceptos? Los conceptos clave. Esos conceptos que nos abren la puerta a resolver el problema que estamos transitando, la problemática que tenemos que resolver. Cuando viene la idea, cuando viene el insight. Ahora vamos a ver qué es el insight. Y cuando viene esa magia, ese eureka que me dice cómo resolver ese problema. Algunas barreras creativas son intrínsecas del funcionamiento del cerebro humano. Otras nos las autoimponemos, como las emocionales. Y otras provienen del entorno donde nos movemos. Conocer cuáles son nuestras barreras y nuestras potencialidades nos va a ayudar a desarrollar esas actitudes creativas. Que vamos a ver más adelante, en la clase que viene, las actitudes creativas. Hoy vamos a ver cómo desbloquearnos para tener limpio el cristal para poder crear. Sí, o al menos, profe, que podamos identificar ese tipo de barreras y de esa forma, al tenerlas identificadas, al conocerlas, es tratar de repensar y de ver y de encontrar alguna manera de desbloquear. Esa es un poco la idea y la verdad es que eso sirve muchísimo. Sí, claro. Humildemente. Exacto. Perfecto. Perfecto. Profe, usted vio que algunas personas son como privilegiadas, superan de manera espontánea todos los obstáculos que se le ponen adelante. Usted es una de esas. Otras requieren más tiempo y o ayudas externas para superarlas. Yo me sumo a esa. Ambos tipos de personas sacamos gran provecho de estos talleres de creatividad. Porque aprendemos a identificar cuáles son esas barreras, cómo funcionan y cómo las podemos superar. Vamos a ver cuáles son esas barreras. Bien. Normalmente, y acá hay muchos profes de educación física, normalmente nosotros vemos, hay algunas personas que han sido compañeros nuestros o conocidos, que tocaban bien la guitarra, excelentes alumnos en la universidad, tenían que rendir un final, estudiaban dos días y sacaban diez, jugaban al fútbol y jugaban bien, nadaban bien, tenían que jugar al vole, tenían que jugar al pool y jugaban bien. ¿Vieron cuando hay quien supera y tiene todo? Bueno, hay veces que encontramos ese tipo de personas. Vamos, acá están estas barreras, importantísimas. Para poder, vamos a identificar qué tipos de barreras hay. Hay barreras ambientales, ¿cuáles son las ambientales? Son las barreras que tienen que ver con el entorno del creador donde debe desenvolver. Bien, ahí, profe, yo la he silenciado porque estamos teniendo algún ruido, así que puede retomar su micrófono. Bien, entonces, ambientales, perceptivas y emocionales. Veamos entonces qué es cada una, profe. No está teniendo audio, ¿eh? Ah, ahí está. Ahí está. Las barreras perceptivas. Las barreras perceptivas son esas barreras que tienen que ver con los cinco sentidos y el sexto que es la intuición. El sexto sentido tan famoso, ahora tan de moda en la neurociencia, que es ese sentido que está en esta parte del cerebro, en el lóbulo frontal y nos habla de la información que los cinco sentidos tienen para darnos a nosotros. Por eso son rápidos los mensajes. Esas percepciones que me dan el olfato, la vista, el oído, el tacto, muchas personas no los escuchan a tiempo porque no tienen esa afinidad con su aparato sensorial. Entonces, eso causa una barrera en la percepción de las cosas. Entonces, no podemos solucionar los problemas que puedan venir de la percepción. Por ejemplo, se prende la luz roja del auto, no la veo, sigo, se me funde el motor. Es una pavada, pero ha ocurrido muchísimas veces. Bueno, emocionales, pero pues serán importantes las barreras emocionales. No, yo le quiero decir una perceptiva que, por ejemplo, cuando estudiaba tenía un montón de goteras en mi casa, ahí en La Plata, y siempre que llovía uno se acordaba hasta que un día se nos cayó una parte del cerrazo. Es decir, nosotros veíamos, era perceptivo, ahora nunca tendríamos ese llamado. Así que, iglesias, ¿cuántas, no? Lo mismo, uno está hablando con alguien, ¿no? Le está contando un proyecto. A la mitad del camino la persona mira la obra dos, tres veces. Me está indicando que tengo que terminar. Y yo sigo, sigo hablando, sigo hablando hasta que la persona está sin preocupada conmigo. Entonces, bueno, hay que silenciar los micrófonos, profe. Ahí está silenciado. Bárbaro. Bueno, vamos a ver las barreras emocionales. ¿Serán importantes, profe, las emocionales? Bueno, totalmente, un poco lo que yo les decía, ¿no? Esas cosas de que cuando uno tiene que estar en público, cuando uno tiene que hacer determinada cosa y las emociones lo embargan, muchas veces es justamente una barrera que nos impide hacer algo. Y por eso yo siempre valoro muchas personas, aquellas que ante lo emocional, al contrario, se agrandan. Eso se ve también mucho en algo que me gusta a mí, que es el fútbol. Esos típicos jugadores que cuando iban a jugar de visitante, contó un ambiente totalmente adverso, les salía esa personalidad de líder, se imponían ante todo eso. Bueno, las emocionales, para mí, nos embargan en muchísimos casos. ¿Cómo sería, profe? Es muy importante, son muy importantes las barreras emocionales, porque cuando estamos así, podemos crear. Cuando estamos así, no nos sale nada. No tenemos ganas de hacer nada, podemos tener una apatía, una depresión, un enojo, un fuerte enojo, y no nos va a poder salir nada. Entonces, son tan importantes las barreras emocionales que la clase que viene, damos una clase especial sobre emociones basada en el material del psicólogo especialista en neuroeducación, Lucas Malaisi. Así que las vamos a ver la clase que viene, pero por lo pronto tenemos que saber que las emociones se pueden gestionar, se pueden moderar, las puedo conocer, y puedo funcionar de la mejor manera para aprovecharlas lo mejor posible y que me den fuerza e impulso. Vamos a la otra diapos, profe. Vamos, a los que no pueden, ahí estamos, bloqueos expresivos. Bueno, esto es lo que nosotros vivimos con nuestra alumna, que nunca le podía decir lo que pensaba el jefe, o las cosas buenas que ella podía hacer, y tenía un bloqueo. Un bloqueo expresivo es cuando uno tiene las dificultades para encontrar la herramienta conceptual, la herramienta simbólica, el pensamiento, el concepto, para yo poder entender lo que está pasando y poderlo expresar. Muchas veces a la gente le pasan cosas y no las puede expresar porque no las tiene claras. Para eso hemos trabajado el árbol de problemas y el método de diagnóstico del árbol de problemas, para que este bloqueo expresivo se pueda superar y lo podamos analizar de manera racional. Profe, a mí me ha pasado un montón de veces con alumnos míos, alumnas en ingeniería, donde yo los había visto en el desempeño, en el cuatrimestre, excelentes, pero tenían que rendir el final, mano a mano, y tenían que expresarse, y tenía un bloqueo, y se bloqueaba y se bloqueaba. Me acuerdo una alumna nuestra, excelente, hoy está allá arriba trabajando, tenía un bloqueo expresivo, y bueno, teníamos que nosotros también entenderlo para buscar la forma de que ella se sienta cómoda y pueda expresarse. Socios culturales, ¿cómo sería esto, profe? Bueno, profe, estas son para mí las más importantes, son tan importantes que le han llamado el efecto Medici. ¿Los Medici quiénes eran, profe? Bueno, los Medici, allá por en 1400, gobernaban Florencia y dedicaban fortuna, fortuna a las artes, a las artes, a la música, a la arquitectura, a la ciencia, y bueno, y de ahí todo se fue contagiando, por eso que uno va a esa ciudad y puede ver esos palacios, bueno, de ahí salió Miguel Ángel, Leonardo, Copérnico, y vaya que cosa, ¿no? Ahí no se cumple aquel dicho de que nadie es profeta en su propia tierra, porque uno va a la catedral o a la iglesia de Santa María en Florencia, y están todos los líderes de esa época, todos ahí, están todos ahí. Hasta Maquiavelo, mire lo que le digo, hasta Maquiavelo descansa en esa iglesia. Sí, los Medici eran entonces un grupo, una dinastía de gobernantes que hicieron florecer las artes y la ciencia en Europa, de tal manera que se generó el siglo de oro europeo en el tiempo que reinaron ellos, porque promovieron las artes, las ciencias, la arquitectura, la ingeniería, como decía el profesor. Se le dice efecto Medici al efecto que tienen las personas sobre nosotros, que nos puede aplastar, ahí, manito abajo, o nos puede potenciar, manito arriba. Esa gente que nos aplasta, que nos achata, que no nos permite crecer, que no nos hace volar nuestra imaginación, que nos aburre, que nos tedia, que nos fastidia, no tenemos que tratar de cambiar, ir moviendo nuestros lazos sociales, nuestras reuniones profesionales, con personas que tengan viva la llama de la creatividad. Y ahora lo vamos a ver un poquito más. ¿Qué pasa con esto? Que esas personas que tienen viva la llama de la creatividad, no importa la clase social a la que pertenezcan y lo que hagan, lo importante es que tengan viva su mente y vivo su corazón, que sientan amor por algo de lo que hacen. Eso es importantísimo porque eso se contagia. Como se contagia lo negativo, se recontagia la energía creativa. Bien. Bien, vamos a los bloqueos mentales. Bueno, los bloqueos mentales son una serie de bloqueos muy comunes cuando se nos dificulta el acceso al concepto clave atribuible a la escasa o mala educación recibida en pensar y resolver problemas. Ustedes, profe, no tienen ese problema porque los ingenieros están todo el tiempo resolviendo problemas en su materia, un segundito, profe, en su materia, pero nosotros los que venimos del lugar más social seguramente tenemos menos práctica en el tema de resolver problemas y se generan alguna serie de bloqueos que vamos a ver más adelante. Sí, todo depende, todo depende. Uno puede resolver cosas, pero recuerde usted que cuando tuvieron que elegir los últimos trajes para la NASA, esos trajes los eligieron y designaron a una alta costura para poder diseñar los trajes de la NASA. Así que todo depende en qué contexto uno se está moviendo. Bueno, profe, quiero superar todo esto. Ya he visto muchas barreras, ya me siento limitada, quisiera encontrar la salida. ¿Cómo hacemos? Bueno, a ver, vamos a ver cómo sería esto de la superación. Me interesa mucho cómo sería la superación de este tipo de cosas. Bueno, por ejemplo, un ambiental. Esto sí a mí me ha pasado estudiando un montón de veces. Bueno, el ambiente adecuado para trabajar tiene tres dimensiones para crear, ¿no? Para trabajar, para crear, para vivir. Tiene tres dimensiones. Una es el ambiente físico, que ahora lo vamos a ver. Otra es el ambiente laboral, la gente con la que trabajo. Y en la otra, el entorno cultural y social que está por fuera de la gente con la que trabajo y la gente con la que me rodeo en lo social. Alimenta, rodea y recibe la obra de creativo o la creativa. ¿Vamos a la otra, profe? Bien. Vamos a empezar con las malas condiciones en el entorno físico de trabajo o de creación. Vamos a la otra, profe. Perfecto. El pensamiento es inmaterial, pero requiere de un entorno material propicio. Si yo tengo molestias físicas, si tengo, no me puedo concentrar, esos son enemigos de la creatividad. Las limitaciones en recursos materiales, que no tenga las cosas que necesito, no tengo la compu, no tengo el Zoom, no tengo internet, no tengo el teléfono, no tengo ahora los libros, no tengo los apuntes, no tengo los trabajos prácticos, no tengo el grupo. Es complicado y son barreras que debemos superarnos, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. Mire, en todos los proyectos que he trabajado, siempre lo primero que armamos es el entorno físico que tiene. Por eso nosotros les decimos, cuando vienen los chicos a clase, cuando teníamos presencial, nosotros que teníamos siempre una pantalla gigante, siempre música, tenían que traer el mate, tenían que traer algo, cuántas veces, todas las clases, con los hijos de nuestros alumnos, todos compartiendo como un gran equipo creativo, que todo el mundo se sintiera integrado, se sintieran bien, han venido chicos con capacidades diferentes, en silla de rueda, en lo que sea. Entonces, ese entorno es el primero que uno tiene que asegurar y crear, lo mismo que cuando trabajamos nosotros, profesor, siempre, ¿en dónde? Lugares luminosos, aireados, con mucho blanco, espaciosos, con mesas redondas para que se puedan integrar y no sean compartimientos estando. ¿Y siempre, profe, con una? Y siempre con una sonrisa, porque la verdad, siempre hay que estar contentos y siempre disfrutar, disfrutar de lo que vamos a tener al lado, como hacemos nosotros en esta cátedra, profe, que no solamente disfrutamos nosotros, que somos los profes, pero disfrutamos cada una de las intervenciones de nuestros alumnos. Ni hablar de todo lo que nos dicen en la sala café. Todavía tengo en mente este alumno que me dijo que se presentó y que estaba gustoso de la sala café, porque le encanta tomar café. Así que bueno, mire si nos podríamos tomar un café en nuestra cafetería de la universidad cuando esto se vuelva a hacer presencial. Bueno, sigamos. Las principales barreras en el entorno físico pueden ser que me falte espacio físico o que tenga demasiado espacio físico y no esté cómoda, que tenga mucha ventilación y sea demasiada, tenga frío o tenga poca ventilación y me muera de calor, que tenga poquísima luz y esté con una velita escribiendo o estudiando. Allá, Hernán, ahora te vamos a escuchar, que estás levantando la mano. Con una velita estudiando o con muchísima luz que me ciega. Exceso de silencio. A mí me encanta el silencio. Hay gente que lo mata el silencio y que necesita escuchar como un alumno nuestro que escuchaba heavy metal mientras estaba estudiando, ¿no? Se ponía unos auriculares y ponía música a volumen altísimo. Falta de tranquilidad. Si me suena el celular cada cinco segundos es muy difícil que pueda crear. Falta de materiales, lo que decíamos hoy. No tengo las cosas que necesito para crear. Falta de herramientas, falta de recursos económicos. Todo eso pueden ser barreras físicas. Vamos a ver la siguiente, profesor. Vamos. Mientras yo voy viendo los controles porque ser operador de Zoom no es fácil. Y es un trabajo, profesor. ¿Estás bien pago? No, todavía no me recibí. El año pasado hice un buen curso de esto. Bueno, pase a la otra diapo, profe, que quiero contarles a los chicos y a las chicas cómo se pueden superar esto. Bien. Bueno, yo sigo, profe. Usted no me pasa a la diapo. Sí, a lo mejor puede ser que esté un poco lenta y... Bueno, digamos que... Ah, no, 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 mire, 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 encontré que estaba en pausa mi... Ahí estamos. Estaba en pausa el compartir pantalla, perdóneme. No se haga problema, profe, no lo vamos a dejar de fuera de trabajo. Tengo que volver acá. Bueno, la superación. Entonces, debemos prestar importancia al entorno físico donde se supone que vamos a crear. Buscar el espacio lo más apropiado posible que nos gusta, que nos haga bien. No hay reglas fijas. A cada uno le puede gustar un lugar tranquilo, un lugar con mucha gente, un lugar muy silencioso, un lugar con mucho ruido. A mí me gusta mucho ir a los cafés a trabajar. En el café iba Federico Andajasi y escribía el mismo café que el escritor famoso, que también iba su abuelo, que también escribía ahí tomando el mismo café con leche. Iba Di Shepolo, el gran escritor de tango en los cafés. Iba la escritora de Harry Potter, se trabajaba en cafés, haciendo apuntes y luego los armaba en la casa. No hay reglas fijas. Otros pueden ir a una plaza, otros pueden ir a una cocina, otro a un balconcito o un museo. Y ahora le pregunto, profe, ¿usted conoce el boom de los cocineros peruanos? Ponga la diapos de los cocineros peruanos, por favor. Ahí está. El boom, he leído algo, pero me gustaría que me pueda contar algo, profe. Yo sé que usted ha estado investigando un poquito de esto, ha leído. Perfecto. Resulta que en Perú hubo un movimiento de chefs cocineros muy importante, que lo comenzó un cocinero muy joven, que era abogado y sus padres no querían que cocinara. Se fue a Europa, se recibió, estuvo con los mejores cocineros de Europa, y se vino a Perú y dijo, quiero hacer una cocina que tenga que ver con mi tierra. Quiero hacer una cocina diferente, una cocina fusión. Y hizo el boom de la cocina peruana. ¿Qué es? Es cocina que mezcla lo francés con la yuca, la papa, la mandioca, el zapallo, el choclo, y miles de otros condimentos que yo no conozco, no le puedo decir, pero son exquisitísimos, generando unos platos maravillosos. Bueno, le fue tan bien, tan bien, pero tan bien que la gente empezó a ir a Perú, no solamente para ir a Machu Picchu o a la playa, sino también para ir a comer a Lima, porque se generó un ambiente donde él ponía un restaurante que le fue muy excelente, creo que tiene una estrella Michelin, no estoy segura, y inmediatamente se pusieron distintos restaurantes en la misma vía, armando una gran vía de restaurantes. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Ir a un lugarcito que tiene un restaurancito o ir a una gran vía de restaurantes? La gran vía de restaurantes propone mucho más al turismo. Entonces, ¿qué hizo este cocinero? Se juntó con los otros cocineros, trabajó en equipo. Y ahora les voy a preguntar, ¿por qué a este cocinero, por qué es tan exitoso su trabajo? Y él dijo, esta pregunta se la hizo Oppenheimer, el periodista de la CNN, que escribió un libro que se llama Crear o Morir, que es espectacular, y fue viendo los innovadores del mundo. Y dice, ¿por qué somos famosos? Bueno, ¿por qué fuimos exitosos? Fuimos exitosos porque no trabajamos solos, trabajamos en equipo. ¿Qué es esto? Ellos generaban un equipo donde se juntaban a planificar los platos que iba a tener cada restaurante, cada mes diferente, o cada dos o tres meses, cada temporada, los 20 platos que tenía cada carta, para que fueran cada uno distinto. También generaba un sistema de crédito donde cada uno que querría abrir un restaurante en esa avenida y seguir ampliando la avenida, pudiera tener un apoyo económico y acceso a créditos. Entonces, y lo devolvía al grupo. Entonces, yo le pregunto, profe, y a los chicos y a las chicas, les quiero preguntar, ¿dónde creen que todos los martes se juntaban los chefs de la cocina peruana para armar los diferentes menúes, que cada uno fuera distinto del otro y no compitieran entre sí? Abrimos un minuto de chat y ahí nos dicen dónde se juntaban. Y si yo soy chef, bueno, una posibilidad a la cocina de mi abuelita, porque seguro de ahí surgieron un montón de cosas. Bueno, en un bar, en la playa, en un café, dicen, en una pizzería, en un café, en un bar, al aire libre, en la plaza, cafetería, en la plaza, bueno, en una cocina, como dije yo. Bueno, hay un tema recurrente que son el espacio público. Sí, ahora es por Zoom. Muy bien, Lucas, muy bien. Eso es pensamiento lateral, eh. Lucas empezó a Lucas, vamos a ver si cuando lleguen los de pensamiento lateral, vamos a ver con los juegos, lo vamos a probar a Lucas. En uno de los restaurantes, muy bien, bueno, sí, estamos pensando en lo normal. Qué hermosa, la orilla de un río, en una terraza, en una estación de servicio. En una estación de servicio, como así era un principio, bien, en un estadio de fútbol. Bueno, si vinieran al estadio de estudiantes de La Plata, serían de los más creativos, porque estarían en una escuela mundial de fútbol, en un campo. Bueno, profe, ¿dónde se juntaban? La otra diapo, profe. No, la otra, profe, por favor. Sí, pero es esta. Tengo una que lo... Tengo una diapo que... ahí está. Se juntaban en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. ¿Por qué? Porque se inspiraban en los cuadros, ahí les habían armado una mesa ovalada, en uno de los salones llenos de obra de arte, se inspiraban en la obra de arte abstracta, para que se les disparen... Es muy importante el entorno, uno puede sacar la creatividad de cualquier lado, de cualquier lado. Muy bien, Jimena, nunca te hubieras imaginado, y es verdad, uno no sabe dónde aparece la creatividad, por eso es muy importante estar vivos, estar despiertos, estar donde estamos, estar presentes. Entonces, aprovechando todo lo que tenemos, el Museo de Arte Contemporáneo, realmente les brindó un espacio de creatividad y de arte, que volcaron a sus platos, que eran obras de arte. Todos dibujados, todos pintados, con colores, con salsas. Seguramente, de hoy, se utiliza mucho las decoraciones, las formas, también la mezcla, porque es muy rica la comida, en realidad es una comida fusión, la peruana, que da el modernismo, la comida japonesa, asiática, y la mezcla con la comida andina, realmente dicen que es espectacular, casualmente estaba viendo el fin de semana, un documental, y mostraba un poco esto de Perú. Bien, profe, vamos para adelante entonces. Vamos para adelante. ¿Qué queremos decir con esto? Que cualquier espacio que nos guste, que nos interese, sirve para la creatividad. No importa si no tiene nada que ver con lo que hacemos. Es importante que nos despliegue la creatividad. Bueno, ¿qué pasa si faltan materiales? Herramientas y recursos económicos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, profe, cuando faltan materiales, hay que pensar con lo que tenemos, e inventar con lo que hay, con lo que hay. No tengo cómpus, me arreglo con el celu. No tengo celu, llamo a la facultad. Le pido que me hagan un envío de los materiales por correo. Siempre tengo que buscar una salida, para poder encontrar algo posible con lo que tengo a mano, con mis recursos. ¿Quieres decir algo de esto, profe? No, no, yo, en muchos casos, nosotros, así en ingeniería, todo este tema de materiales, herramientas, incluso recursos, está buenísimo, porque uno aplica todo el ingenio, a suprimir, y a reemplazar, a acomodar de distintas formas. Así que, yo creo que cuando a las personas se las exige, y se las pone en estos escenarios, es ahí cuando sale, cuando sale esa creatividad, donde permanentemente empiezan a tirar ideas, y a buscar formas alternativas de solucionar su problema. Sí, tal cual, profe. Bueno, acá dice Nadia, obviamente, que seguramente, desde el surdecente, en las escuelas públicas, con los materiales de educación física, y también con otros materiales, ¿no? Armar cosas lindas, buenas, bueno, los profes de educación física, yo les he visto armar cada juego, cada dinámica, que son increíbles. Bueno, nosotros teníamos una dinámica, este, profe, cuando teníamos la presencial, que era para armar los grupos, no sé si usted se acuerda, teníamos toda una dinámica, que venían los profes de educación física, a trabajar con nosotros. Así que... Tienes razón, profe, qué lindo que era. También dicen los hospitales, dice una de las chicas, o chicos, a ver quién es, pero quién es hijo. Sí, Gisela. 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 Bueno, profe, cuando faltan recursos económicos, ¿qué hacemos? Tenemos que ahorrar todo lo que podemos en producción, hacerlo con costo cero, todo lo que se puede, y buscar fuentes de financiamiento, o mecenazgo, en becas, gestionar, ir y buscar, y preguntar. becas, becas, ayudas, todo tipo de personas que nos puedan dar una mano, sobre todo en la universidad y en el trabajo, ¿verdad? Y bueno, acá en el tema de recursos, nosotros casi en la clase 6, hoy estamos en la 2, ahí cuando veamos innovación social, vamos a ver un poquito, este financiamiento, para que ustedes vean las diferentes, ahí están, un poco lo que hablaba la profe, pero yendo en términos generales, cuando a uno le faltan recursos, también nuevamente, son barreras que hay que tratar de abordarlas, y tratarlas, no siempre la falta de recursos, significa que yo tengo que recortar, por ejemplo, le voy a dar un solo caso, el mundo hoy se dirime, y se va a dirimir en el futuro, por eso siempre les digo, a sus primitos, a la hija de su pareja, a su hermana, a su hermanito, al vecino, vengan a estudiar ingeniería eléctrica, a nuestro país, ¿por qué? Y bueno, porque la energía, la que va a dominar el mundo, domina hoy el mundo, hoy si se corta la electricidad, se terminó esta clase, se terminó absolutamente todo, ¿no? Bien, entonces, en el uso eficiente de la energía, invertir más, significa mayores ahorros, ¿sí? Invertir más, si yo invierto más en una instalación, ahorro un montón de energía, que después no pago, eso se ve reflejado, en la factura de luz, y eso se puede aplicar, a los edificios públicos, a los hospitales, a la universidad, a los shopping, absolutamente a todo, entonces, digo, siempre tenemos que tener, la mente abierta, a esto, ¿no? Hay veces que inversiones, significan, administrar mejor, los recursos, y ni hablar, y ni hablar, por lo menos, los que estamos en esta universidad, así lo entendemos, la mayor inversión, la mayor inversión, es la educación, justamente, a nosotros, nos brinda, muchísimos, más recursos, y beneficios, a toda la sociedad, bueno, vamos, profe, profe, ¿qué pasa, en el ambiente físico de trabajo, también está el ambiente laboral, o sea, en el entorno físico de trabajo, no realmente físico, está el ambiente laboral, si una persona creativa, trabaja en un estudio, en un taller, en un negocio, en una empresa, estudia en la universidad, el clima humano que se respira, puede beneficiarnos, o nos puede perjudicar, lo que habíamos hablado hoy, un jefe abierto, y un equipo competente, colaborativo, bien coordinado, crea en el clima laboral, o una jefa, favorable para la expansión colectiva, de la creatividad, en cambio, los y las jefas autoritarios, autoritarias, lo que es dirección por amenazas, no solamente inhiben la creatividad, inhiben también la capacidad analítica, lo mismo, los profes, y las profes que hacen esto, que son autoritarios, acá tenemos, nosotros, nosotros lo vemos, en estos cursos, los resultados, porque hoy, ustedes pensarán, estamos en la segunda clase, ¿qué resultado, nos hablan los profes, no sabemos, cómo sigue, cómo nos sigue, si yo voy a poder, acceder, a todo este material, a esto que nos hablan, de los proyectos, los videos, bueno, y van a llegar, y van a llegar, con cada proyecto, y nos van a presentar, cada cosa, que nosotros pensamos, que eso tiene mucho que ver, con el ambiente, que nosotros tratamos de inculcarle, con el ambiente, y, la mayor, depresión, entiéndase bien, es decir, falta de presión, que nosotros, este, les, insinuamos, es en el momento, que vienen a rendir, que le decimos, miren, tienen que venir, a disfrutar, tienen que venir, este, tranquilos, tranquilas, a sacarse una buena nota, y bueno, y hablan, como si fueran, las mejores de las exposiciones, esto se logra, con esto, ¿no? Con personas abiertas, equipos competentes, colaborativos, por eso que ustedes, tienen un grupo, y, este, se están matando, por encontrar, la compañera, o el compañero, que no contestó, que puedan estar todos, bueno, esto es parte, de la enseñanza, de la materia, ¿no? el trabajo colaborativo, y para eso, tenemos que ver, que también existen, estas barreras, que bien, nos está dando la profe, para saber después, cómo abordarlas. ¿Y cómo abordo esto? Profe, tengo un jefe, o una jefa, autoritario, tengo un equipo, difícil, el camino, para superar, una dirección, por amenazas, pasa por mi propia autoestima, que se refuerza, con los logros, voy haciendo cosas, me los voy valorando, me voy atesorando, el resultado en mí misma, y eso me da fuerza, para lo próximo que voy a hacer, que sea un poquito mayor, la autoestima, se refuerza con logros, la fe en el trabajo propio, la solidaridad, con los compañeros de equipo, y compañeras, la solidaridad es todo, cuando tenemos un jefe, una jefa así, nos salvamos en grupo, las malas relaciones interpersonales, se pueden superar, aplicando la inteligencia emocional, y las habilidades de liderazgo, para intentar cohesionar al grupo, eso es un tema que hay que estudiarlo, particularmente, claro que si es posible, también sería muy bueno, que pudieran huir de ese espacio, y buscar un espacio, realmente creativo, realmente abierto, realmente plural, como decía nuestra compañera, donde se pueda construir, algo colectivo, y que trabaje cómodo. Bien profe, vamos con el entorno cultural, progre o retrogrado. Esto ya lo explicamos, cuando dimos, en el principio, las barreras creativas, tiene que ver con esto, de las sociedades, donde nos ubicamos, si son, no existe la, la cultura superiores, ni inferiores, ni mejores, ni peores, pero hay culturas, más abiertas, y hay culturas, más cerradas, más cerradas, yo puedo manejarme, en una micro cultura, en mi espacio, y en una macro cultura, que es mi país, que es mi universo simbólico, que es mi mundo, y en todas ellas, puedo tener, o una apertura muy grande, o algo mediano, o algo realmente, muy cerrado, ortodoxo, tradicional, porque sí, que no tiene sentido, y que realmente, cruza todas mis capacidades creativas. Entonces, vemos, que los grupos cerrados, y muy retrógrados, deben estar siempre, todas las cosas, dentro de los preceptos, establecidos, y todo lo nuevo, es censurado, no se asimila, la producción original, y la expresión divergente, de las manifestaciones nuevas, y de los jóvenes, y de las jóvenes, y también de los grandes, y de los viejitos, que tienen mucha creatividad, se desalienta, cualquier ativo, de creatividad, de las mismas, silencio, voz, acusaciones, una familia, perfecto, donde hay miembros, que quieren progresar, tal cual, y otros, que ponen trabas, esas personas, que te dicen, que vas a estudiar vos, y vos no podés, o para qué te metés en esto, si vos tenés que estar haciendo las cosas de la casa, todo eso, es un entorno cultural, pobre, vamos a la otra, profe, bueno, vamos con la superación, ¿cómo lo superamos? ¿cómo lo superamos? con espacios colectivos, juntándolos en grupo, con quienes, con personas, que nos hagan despertar la creatividad, no importa donde estén, no importa si son la señora que limpia, el señor que limpia, o una profesora de Harvard, o un profesor de Harvard, no importa si es médico, si es abogada, no importa lo que sea, tiene que tener, despierta la llama de la vida, la llama de la inteligencia, la llama de la creatividad, que ame algo, contagie, patina artístico, que ame la pintura, que ame la ingeniería, que ame la música, y no importa que yo haga solamente lo que yo estoy haciendo, que yo soy docente de educación física, no tengo que juntarme solo con docentes de educación física, también un cocinero o una cocinera, me va a dar muchísimas herramientas creativas, también una ingeniera, exactamente, Yamila, tal cual, muy bien Danilo, me alegra que no le hayan dado bolilla, buenísimo, acá estamos leyendo el chat, bueno, entonces, gente viva, que nos contagie pasión, acá tengo una anécdota muy interesante para contarles, pero no los voy a cansar, leanla en el libro de Bainzrach, que es cómo él pudo encontrar su tesis doctoral en Harvard, van a ver quién lo ayudó. Se la resumo yo, profe, porque van a quedar con la intriga, él no encontraba la forma, su director de tesis dijo, se la tenés que contar a la que limpia, y digo, ¿cómo le voy a contar una cosa de la que limpia? Sí, porque aparte son todas latinas, era una tesis doctoral de biología molecular, era de biología molecular, se la contó, y de una forma muy simple, y resulta que la chica le dijo, pero doctor, mire usted, me dijo esto, pero cuando pasó acá, esto mismo no lo trajo, no lo tuvo en cuenta, bueno, de esa forma él encuentra una posible solución, no creo que haya sido la única, pero lo tiene como algo importantísimo, el aporte de una persona que no tenía nada que ver, por eso muchas veces en los equipos uno hace, uno piensa, uno hace, escribe, diseña, y viene otro, lo lee totalmente de cero, corrige, y ahí vienen los aportes de cada uno, por eso es importante justamente ese trabajo en equipo. Bien. Qué linda historia, profe. Dificultades para percibir pautas y patrones, yo algunas veces tengo estas dificultades, le voy a ser sincero, profe. Bueno, esta es una dificultad muy común, vamos a, bueno, está bien, quería poner la imagen anterior, es lo mismo, es lo mismo. Esta, perdón. Esta es una dificultad muy común, profe, es una dificultad muy común, que tiene que ver con cuando nos pasa una cosa, o vemos una cosa en un ámbito, si tenemos la capacidad de llevar ese conocimiento a otros ámbitos donde nos sea útil y nos sirva. Por ejemplo, ¿quién está acá, chicos? ¿Quién es esta persona? Adán me dice mucho a mí. ¿Quién es esta persona que tenemos acá? A ver. No aparecen opiniones, ¿eh? Newton. Newton. Ah, casi, muy bien. Newton, chicos, perfecto lo dijeron. Es Newton, bien Ruth, bien todos los que dijeron y todas. ¿Qué estaba haciendo Newton ahí? Un físico maravilloso que descubrió muchísimas cosas, entre otras, grandes tratados de metafísica. No solamente la ley de gravedad descubrió Newton. Él descubrió la ley de gravedad. ¿Y cómo estaba? Estaba, ¿qué estaba haciendo? Estaba acá sentado, lo más tranquilo, seguramente incubando, descansando. Estaba descansando tranquilo y ¡pam!, se le cae una manzana en la cabeza y él descubre cómo caen todos los cuerpos en el mundo, en el universo, cuáles son las leyes de la caída de los cuerpos. Pero él, Eureka, Jimena, muy bien, ¿él necesitó que se le cayeran todas las manzanas del árbol en la cabeza? No. Con una sola manzana cuenta la historia que se le ocurrió. Seguramente él estaba acopiando hace muchos años información, en ese momento se relajó y como se relajó, cuando cayó la manzana, pudo establecer los vínculos necesarios para poder llevarlos a otros ámbitos del conocimiento. Capacidad de observación, capacidad de llevar de un ámbito al otro. Muchas veces se llevan cosas, como dijo el profe, con lo del traje de los astronautas de la NASA, que estaban buscando cómo hacer un mejor traje para los astronautas, y llamaron a una mujer que era costurera de vestidos de novia, e hizo el mejor traje de la NASA. ¿Por qué? Porque llevó de un ámbito del conocimiento a otro. Lo transpoló. Esta transpolación nos viene muy bien, es la resolución por analogía que la van a ver en la clase de técnicas creativas específicamente, y nos viene muy bien para el desarrollo creativo. ¿Cómo puedo sacar una buena idea y llevarla a otro ámbito del conocimiento? ¿No? Ya estamos, profe, podemos seguir. Bien. Vamos. Digamos, profe. Bueno, estamos en un bloqueo total para encontrar la solución. No se me ocurre nada, tengo un problema, no puedo encontrar la vuelta, no se la veo. Y bueno, ¿qué hacemos? Estamos en un callejón sin salida. ¿Cómo superamos esto? Hay que aprender a entender los tiempos del método que vimos la semana pasada, que es el método de proceso creativo número cuatro, el intuitivo. El que tiene las cuatro etapas y que dice que es muy importante generar un momento de relajación y de incubación. Primero tengo que acopiar, 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 acopiar información. Luego me relajo, voy, corro, voy a correr al bosque, camino, si no me gusta correr. Sobre todo lo que tiene que ver con lo físico, es muy importante para los circuitos neuronales nuevos, para que la información se pueda regenerar y reconvertir y utilizar. Duermo, es muy importante dormir por la misma razón, para que se generen circuitos neuronales nuevos. Puedo comer, puedo pasear, puedo estar con gente que me gusta, que quiero, que me hace bien. Y de golpe, ¡pam!, puede aparecer lo que le llamamos el insight. Profe, vamos a la otra diapo. Bueno, seguimos. Esta no la vamos a decir, que es muy larga. Vamos a la otra, para no cansar a los chicos. Este es el momento apropiado para relajarnos. Ya acopiamos. Si yo no acopio, no lo voy a poder hacer. Tengo que buscar información de todos lados. Y nos relajamos y posponemos la resolución del problema. Posponemos. Por eso necesitamos tiempo para las cosas. Hay que tomarse tiempo para crear. Y hacemos cualquier cosa que nos produzca distracción, dijimos. Se trata de apartar la mente racional del problema y dejar que actúe el inconsciente cognitivo a través de la mente intuitiva. Acá tenemos un dibujo que nos muestra como si este iceberg fuera la mente, donde la mente consciente es la parte que emerge más pequeña y la mente inconsciente es la parte más inmensa de nuestra psiquis y la cual tenemos muy poco conocimiento hoy en día de cómo funciona en nuestra vida cotidiana. Pero funciona de una manera espectacular y cuando nosotros la dejamos crear, emerge la solución. Emerge porque la mente sigue trabajando. El inconsciente sigue funcionando. Muy bien. Dice Gabriela que le pasaba con los cálculos matemáticos. Tal cual. Tal cual. Vamos a la otra, profe. Bueno, ¿por qué funciona esto así? Porque uno tiene conocimientos implícitos en su memoria que nos pueden ayudar a trabajar con estos temas que estamos trabajando cuando tenemos una problemática que resolver. Yo tengo temas que me pueden aparecer para resolver eso en mi carrera, en mi haber, en mi profesión, en mi persona, pero no los puedo abordar porque la mente racional se quedó trabada con ciertos conceptos. Entonces la tengo que dejar, la tengo que apartar y decir que el subconsciente comience a trabajar. Vamos a la otra, profe. Bien, ahí Carla preguntaba porcentajes. No creo que haya un porcentaje, depende el desarrollo de cada persona, pero claramente el inconsciente supera al consciente por mucho. Bueno. Bien. ¿Qué es un insight, chicos? ¿Qué es el insight? Lo que decían muchos de ustedes recién cuando me escribían, eureka. Eso que cuando uno está tranquilo, que ya se relajó, que está haciendo otra cosa, que ya dejó la problemática para dentro de un rato y puede estar haciendo otra cosa, se toma uno, dos días, tres días y ¡pam! Estoy charlando con un amigo, con una amiga y me aparece la idea. Estoy tomando un helado y aparece de repente, tal cual, de Rami Barrios, que aparece de repente. Ese eureka, ese lo tengo, esa calificación, esa lucidez, esa respuesta perfecta. ¿Cómo no lo pensé antes? 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 Si estaba ahí y era perfecto. Bueno, eso aparece del inconsciente. Así que confiemos en eso. Por eso necesitamos tiempo. Cuando esa fuerte luz ilumina nuestro cerebro, ese es un momento que se llama insight. A veces aparece en el sueño como una imagen onírica. A mí se me aparece como imagen. No sé, a ustedes, chicos, les pregunto, y chicas, si se les aparece como imagen o como palabras. Nosotros con el profe siempre preguntamos esto. ¿Me aparece una imagen o me aparece como alguien que me habla, una voz que me habla de mí misma, yo mismo que me hago? Palabras, imagen, imagen, palabras. Dormido, imagen, 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 situación, palabras. Acá está pasando algo raro porque normalmente el 95% de las consultas eran positivas en imágenes. Y acá vemos muchas palabras. Lluvias de palabras, mirá, Dayana. Como vos. Es la primera vez que nos pasa. Nunca nos pasó esto, profe. Es la primera vez que nos pasa. Siempre preguntamos si la gente dice imágenes, imágenes, imágenes. Y alguna persona, palabras. Sí, 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 sí. Así que, bueno, la incubación no garantiza que se produzca el insight, chicos. No hay garantía porque no está estudiado exactamente cómo aparece la idea. Todavía estamos, todos los que están estudiando este tema están viendo cómo aparece la idea. La incubación no garantiza que aparezca el insight, pero sin incubación no va a haber insight seguro. Es necesario ese tiempo que nos tomamos. Profe, hasta aquí hemos visto algunos bloqueos a la creatividad y cómo superarlos. Luego del intervalo seguiremos con este tema. ¿Hacemos intervalo o seguimos? Yo creo, profe, de la forma que venimos, porque veníamos medio lentos, porque nos empezamos a hablar muchas cosas de más. Yo le diría que siga. Pero vamos rapidito, profe, porque nos vamos a cansar a los chicos. Nunca se van a cansar de esta clase. Vamos, vamos. Bueno, parte dos. Siga derecho, dice. Seguimos, seguimos. Vimos algunos bloqueos a la creatividad. Vimos todo lo que son ambientales. Ahora vamos a ver un poco los emocionales y los cognitivos. Vamos, profe, sigamos. Uy, emocionales. Me imagino a nuestra amiga Claudia las barreras emocionales cada vez que tiene que hacer los pagos en nuestra universidad. Sigamos, profe, sigamos. Ahí estamos. Falta de motivación. Bueno, primera, falta de motivación. Estoy como el perrito. Tengo apatía. Tengo falta de entusiasmo para abordar el proyecto creativo. No tengo ganas de hacer nada. Esto se puede deber a varias cosas. A una falta de autoestima de carácter permanente, que quiere decir, yo no sirvo, no puedo, no me sale, no voy a llegar, no voy a poder, para qué empecé esto. O de carácter circunstancial, porque hace poco tuve un fracaso y me quedé muy mal. O por un desánimo ocasionado por un exceso de esfuerzo que no resultó en nada. Hice mucho esfuerzo y no pasó nada. Eso me pasa siempre, dicen. Perfecto. Bien. Bueno, muchas veces nosotros cuando armamos nuestras estrategias para esta materia, tratamos de poner las primeras actividades, como ustedes podrán apreciar, muy simples. ¿Para qué? Para que ya tengan algo aprobado, para que esa aprobación signifique que no fue algo complicado y ya tuvieron una primer barrera, un primer fracaso. Entonces, el tema de construir colectivamente la autoestima, y no solamente en el trabajo. Hay muchas veces que también tenemos que construir la autoestima como sociedad, la autoestima como ciudad, la autoestima como provincia, la autoestima como colectivo feminista o como un colectivo político y la autoestima como país. Entonces, este tema es crucial, profe. Sí, acá estaba leyendo algunos chicos que me dicen que no tienen confianza en sí mismos, que se autosabotean, y lo que les queremos decir es que eso cambia desde ya. Eso tiene que cambiar ahora, desde el discurso, desde ese mismo momento, desde la palabra, desde lo que decís, desde cómo lo decís. Y vamos a la otra diapos, profe, que le quiero mostrar a las chicas que acaba de decir. La mejor medida contra esta barrera es recuperar tu autoestima haciendo memoria de aquellos éxitos que tuviste en el pasado, por pequeños que sean. Recuperarlos, recuperarlos, decir yo hice esto, yo puedo, yo tengo capacidad, y tener una motivación sin fisuras, perseguir los sueños, buscar lo que uno quiere, buscar los sueños, buscar, no renunciar nunca a un sueño porque nos parece que era alcanzable también. O sea, recuperar la autoestima con logros, y al mismo tiempo decir esa autoestima me sirve porque yo quiero llegar a tal lugar, y plantearse los pasos para poder llegar a eso. Nunca decir no puedo, nunca decir no llego, nunca decir no me alcanza, nunca decir jamás darse vencido ni a un vencido, exactamente, jamás, jamás. Bien, y acá, desde hoy, y desde hoy, profe, con los 130 que hay acá, desde hoy, se terminó el tema, yo no puedo, a mí no me sale, desde hoy se terminó ese discurso. Sí, por una cuestión muy sencilla, ese discurso no nos sirve para nada, es muy difícil estar motivado cuando se trabaja en grupo, el grupo tiene que llevar esta estandarte en adelante, es muy importante intentarlo permanentemente, chicos, entendemos que es un tema complicado y delicado, porque nuestra sociedad no nos enseña cómo manejarnos con nosotros mismos y cómo amarnos y cómo sentirnos bien y cómo apoyarnos, pero esa autoestima que de chico, que de chica no creció, se puede mejorar y se puede trabajar, y resulta de manera impresionante cada día ir fijándose qué logro hice, capitalizarlo y volver sobre eso cada momento, decir yo hice esto y puedo hacer aquello, yo puedo. La palabra imposible debe ser reemplazada por la palabra difícil y las dificultades a superar pueden ser vistas como retos y como desafíos estimulantes, cambiar un poco el panorama negro de las cosas, verlo de otra manera, poner otra postura. Bien, bueno, ahí algunos alumnos justamente hablan de las diferentes motivaciones que tiene un grupo de trabajo, bueno, justamente aquellos que ven que hay diferentes motivaciones y que están liderando el grupo, bueno, van a tener una actitud, van a tener cuando terminen la materia, una nueva actitud, una nueva competencia que es el manejo de grupos de trabajo complejos, la necesidad de poder tener empatía, de poder ver qué le pasa al otro, la posibilidad de encontrar en la otra persona dónde se puede potenciar y dónde puede aportar al grupo. Entonces, todo un aprendizaje y está muy bueno que lo vean, pero también está muy bueno que podamos interpretar qué puede pasar de manera tal de que lo puedan abordar y lo puedan sacar adelante. Así que desafíos para los que nos están diciendo el grupo no todos tienen o tiran de la misma forma, eso va a ser así siempre. Así que un desafío doble para tratar de resolver con esta materia. ¿Seguimos, profe? Ah, mire, esta persona, y yo le traigo un video porque el video a mí también me relaja con el tema de la clase. Mire, le voy a pasar un video de esta persona que necesitaba también resolver su tema de transporte. Buenísimo, profe. ¿Qué es esto? Una bicicleta o una bicicleta o cinta de caminar a la corporación. Si puede atar bicicleta, puede caminar con una batería de litio. Miren, miren qué pasa. Con la cinta se está autorrecargando la batería. Entonces, miren cómo superan algunas barreras y la gente aplica la creatividad a algunas necesidades de la vida cotidiana. Bueno, a ver, ¿qué pasa con los fracasos? Profe, cuando tengo un fracaso, eso, lejos de tirarme abajo, me recupero del momento, me recupero, me mimo, me malcrio un poquito como para poder sentirme mejor. Y después lo tengo que ver como un avance en la búsqueda dentro del laberinto que estoy buscando el centro y tratando de buscar la salida. Cuando el camino recién investigado es una vía muerta, no debemos abandonar, bien al contrario, debemos alegrarnos, por lo menos seguir trabajando, porque ya nos queda un camino menos a investigar y estamos más cerca del camino correcto. En este sentido, siempre les cuento a los chicos y a las chicas que estaba Edison, Thomas Alva Edison, el inventor de la electricidad y de muchísimos otros inventos, creo que el gramófono, el precursor del MP3, MP4 y el Spotify. Y él estaba creando la lamparita y necesitaba un filamento, el filamento de la lamparita que se quema cuando se quema la lamparita y probaba con una cosa, con otra cosa y no encontraba el material, le sacó hasta la barba a un amigo y trabajó con la barba de un amigo. Resiliencia, todo ese aprendizaje, perfecto. Entonces vino un periodista que él era famoso, Edison, y le preguntó, pero escúcheme, Don Tomás Alva, usted no está cansado de seguir investigando en este camino? Y dice, no, yo ya hice 95 intentos, estoy 95 veces más cerca de encontrar el filamento que antes, me da una gran alegría saber que estoy por llegar. Y enseguida, enseguida encontró lo que necesitaba para la luz y se pudo hacer la luz. Exactamente, los fracasos son eso. Mire, yo le voy a contar una muy pequeña que me pasó, profe, si me permite. En un momento tuve que liderar el proyecto más grande de ingeniería que yo hice, que justamente es una vieja reivindicación y una desigualdad enorme que había en nuestro país, que era que la provincia de Santa Cruz estuviera desconectada eléctricamente de todo nuestro sistema interconectado nacional. Por año nosotros pagamos impuestos para que esa obra se hiciera, nunca se hizo. Y por suerte, allá por el 2010, se encaró esa obra monumental, pasando bardas, campos helados, bosques. Entonces, había que hacer una línea de alta tensión diseñada para condiciones extremas. De hecho tal que en esta última nevada del año pasado no la tiró, por suerte. Entonces, cuando yo me fui a enfrentar al gerente que lo tenía del otro lado, que eran los constructores, me preguntó por la experiencia. Entonces, teníamos un montón de experiencias en el diseño. Y me dijo, no, 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 la experiencia no es esto. La experiencia es, a mí se me cayó tal cosa, a mí me pasó esto, a mí tal central se me fue una turbina, dice. Porque uno aprende de los errores, esa es la verdadera experiencia, ¿no? Qué bueno, profesor. No fracasos, pero sí errores, que también pueden ser fracasos de la ingeniería. Y de esa forma uno se va realimentando y de ahí se para y trata de hacer cosas nuevas. Así que... Y bueno, profesor, y en ese sentido hay muchos maratones en el mundo de errores y fracasos. Gente que se junta, emprendedores y emprendedoras que se juntan a contarse los fracasos. Totalmente. Porque es de donde más se aprende. Están buenísimos. Yo fui a uno en un teatro, en el Teatro San Martín, hace unos años, cuando nos juntábamos en presencialidad, antes de la pandemia, y fue muy interesante, muy interesante. Está muy bueno lo que dice, profe. Vamos con las barreras emocionales, pesimismo y negatividad. Esto es terrible. Profe, cuando las cosas tardan en salir, es fácil pensar que no lo vamos a lograr y que es mejor abandonar el proyecto. Profe, vamos a lo mismo que hablábamos hoy, pero este vamos al otro diapo. ¿Cómo lo superamos? Mucho cuidado con el diálogo emocional que tenemos, el diálogo interno con nosotros mismos. ¿Cómo nos hablamos? ¿Qué nos decimos? ¿Nos apoyamos o no nos apoyamos? Si nos vamos a apoyar, juguemos para nosotros. Si vamos a trabajar en este mundo, juguemos para nosotros. Seamos nuestros aliados y nuestros compañeros, nuestros amigos y nuestras amigas. Nunca decir, esto no va a funcionar, esto no va a andar, nadie lo está haciendo así, no sé cómo se hace. Todas esas frases sirven para dinamitar la motivación y son intentos para hacernos abandonar. Esa vocecita que habla hay que cambiarla por una voz que me dé apoyo y me permita crecer. Hay que recordar siempre que nada es imposible, solamente nos falta la manera de enfocarlo con tranquilidad y con calma. La manera correcta de enfocarlo con tranquilidad y con calma, con tranquilidad de espíritu, vamos a saber encontrarla. Primero, tiempo, calma. Eso es muy importante. Bien, seguimos entonces, profe. Sí. ¿Y ahora, profe, tenemos entonces ansiedad por brindar una respuesta rápida? Vamos a la otra, profe. Eso, bueno, justamente era lo que... Vamos. Bueno, seguimos con la otra, profe. No, el tema de la ansiedad de la respuesta, lo de las barreras emocionales nos había quedado, que usted hablaba de esto, ¿no? Muy acertado de rodearnos de personas que estimulen justamente la creatividad, que puedan remarcar los logros, que aquellas dificultades que hemos tenido, que las puedan morigerar, que las puedan minimizar, pero tratarlas y tratar de superarlas. Entonces, hablando de esas cosas, si usted me permite, profe, yo les traje esto para ver de qué manera también uno puede hacer sentir mejor a las personas y que nos estimulen la creatividad. Miren lo que han creado acá. Creada por gente que está con el cuidado de personas con alguna incapacidad, una silla que puede juntamente deslizarse por las escaleras. Fundamentalmente también en aquellos lugares que no están adaptados para... Y esto se ve mucho también en nuestro país, ¿no? Lugares que no están adaptados para personas con discapacidad. Bien, vamos entonces. Esto es lo que le pasaba a nuestra alumna, la ansiedad por encontrar una respuesta rápida. Bueno, hoy por hoy todo es volando, todo hay que hacerlo rapidísimo y la creatividad no está exenta de los apuros de la sociedad moderna que está terriblemente acelerada, terriblemente acelerada, todo está acelerado. Los apuros son malos consejeros de la creatividad. ¿Por qué? Porque dijimos que la creatividad necesita tiempo, tiempo y calma. No un tiempo impresionante, pero un tiempo lógico, un tiempo normal. No quiero decir normal que haya normalidad o no, sino que un tiempo que pueda servir para el proceso creativo. Muchos creadores se bloquean porque tienen que crear lo que sea, lo que sea, los profes, las profes, los enfermeros, las enfermeras, rápido, rápido, ya, tenés que hacerlo ya, crear algo rápido, sacarlo de la galera. Y esto es muy estresante y realmente no ayuda. Muchas veces hay que solucionar rápido, como en temas de salud, como en temas de educación, pero que no sea la regla, ¿no? Que no sea la norma. Para crear esa diferencia, ahí uno puede ser productivo, muy productivo cuando hay apuro. Puede ser muy productivo, pero para ser verdaderamente creativo o creativa, para hacer esa idea que hace la diferencia, necesitamos llevar, darle tiempo al proceso creativo, con toda la tranquilidad y el espacio temporal que puede necesitar. Tenemos que controlar la ansiedad y recurrir a la incubación del problema, lo que hablamos recién. Incubar el problema como si fuera una etapa más del proceso creativo y a menudo es la que más frutos nos da. Vamos a la otra, profe. Bien. Miedos. Bueno, acá aparecen los miedos. Sí. Aparecen los miedos. Si yo no los abordo y los supero, en algún momento van a aparecerme y me van a bloquear en medio de una charla, de una clase, de una exposición oral. Tengo que empezar a trabajar con mis miedos y tengo que enfrentarnos y hasta reírme de ellos porque es una cosa maravillosa el humor, cómo afloja. Y también en los fracasos, ¿no? Poder reírse de los fracasos de uno. ¿No te acordás? ¿Cuántas veces uno no se ríe? ¿Te acordás cuando dice tal cosa? Y cuando dije tal cosa y tal otra y uno dice, no, no, increíble. Y ahí se ríe y afloja y todo tiene posibilidad de mejorar, ¿no? ¿Qué miedos podemos tener? Pusimos un par, nada más. Por ejemplo, miedo a lo que digan los demás. Este es un miedo que puede ocurrir mucho cuando uno trabaja en grupo, cuando uno trabaja con un equipo, cuando uno tiene un jefe o una jefa, un profesor o una profesora. Y el tema es cómo hacemos con esto. Bueno, un buen creativo, una buena creativa, tiene que potenciar su parte lúdica, su juego. Esto que tienen los mamíferos, que tenemos los mamíferos desde siempre. Y es naturalmente. ¿Pero qué pasa con la sociedad? La sociedad no se emite un mensaje de que no, si sos serio tenés que ser solemne. No podés ser serio y sonreír, no podés ser serio y jugar. Tenés que ser solemne, tenés que estar enojado, tenés que estar triste, tenés que estar preocupado por las cosas de la vida. Entonces, de la profesión, hay que ser serio, hay que ser riguroso. Reacio a los juegos. En cierto modo, la sociedad nos está invitando a olvidarnos del niño o de la niña que todos llevamos adentro y que ayuda muchísimo a potenciar la creatividad. Entonces, ¿qué hacemos, profe, con esto? Ya que usted me está hablando de juegos, no sé si usted alguna vez jugó al rasti, pero le voy a pasar este video. Buenísimo. Buenísimo. ¿Se imagina armar una camioneta así con un rasti? Sí, yo armaría un avión de todo, ¿no? Yo la camioneta no la comparto tanto porque no soy fierrera, pero cómo me gustó el tema, ¿eh? Ah, le gustó el tema de la música, bien. Crítica negativa que puede... A mí una crítica negativa me... Yo le voy a decir la verdad, a mí una crítica negativa me motiva. A mí me motiva. Pero hay gente que la aplasta, la aplasta, ojo con eso. Qué buen equipo que somos, profe, porque a usted le motiva y a mí me aplasta. Ah, yo ya sé que usted la aplasta. Pero lo que pasa es que usted tiene la sensibilidad de la gente que viene del arte, de la historia del arte, de la actuación, y nosotros somos más duros, tenemos una coraza. Así que, bueno, ¿qué pasa con esto, profe? Bueno, vamos a la otra, profe. Hay que jugar. Jugar con ideas. Jugar con uno mismo. Vamos a la otra diapo, profe. Jugar con ideas. Jugar con uno mismo. Jugar con cosas. Jugar con los proyectos. Eso que tenemos desde que somos chiquititos, esa gran capacidad de juego y sobre todo la capacidad para preguntar todo lo que necesitamos. No tener vergüenza de ningún tipo, preguntar todo lo que hace falta decir y mostrarnos tal como somos. Yo soy esto, como decía Chantal Abad, la cocinera que vino a nuestra clase el año pasado, el cuatrimestre pasado, la cocinera de Morphe, espectacular. Decía, bueno, chicos, yo soy esto, yo soy esto que ven acá. Hice lo mejor que pude y lo que mejor pude es esto. Y aquí lo tienen. Y de esta manera lo llevamos. Si nos podemos reír de nosotras mismas, mejor. Miren lo que dice acá, de nosotros mismos, ¿no? Miren lo que dice acá Lucy Montgomery. El humor es el más picante de los condimentos en el festín de la existencia. Ríanse de sus errores, pero aprendan de ellos. Alégrense de sus penas, pero ganen fuerza con ellas. Hagan un chiste de las dificultades, pero venzanlas. No es reírse por reírse. Me río y salgo adelante. Me levanto, me caigo y me levanto. Es así. Es así. Es así. Y bueno, el miedo, yo me había quedado el miedo que digan los demás. Me pasa muchas veces en las clases de ingeniería, donde yo les digo, bueno, acá, si no estamos evaluando, pregunten, no tengan miedo de equivocarse. Cualquier pregunta, por más tonta que parezca, sencilla, siempre aporta algo. Bueno, y son barreras que hay que ir venciendo de a poco. Entonces, para que ellos pregunten, muchas veces, yo trato de generar eso, ¿no? Con alguna pregunta, con algún disparador, de manera tal, ese diálogo. Bueno, barreras cognitivas. ¿Qué tenemos con esto? Con esto terminamos, profe. Son dos barreras más. Es muy cortito lo que falta y vamos a abrir el chat para los chicos y las chicas. Profe, cerebro, hay dificultades que nos bloquean la mente y hay una amplia diversidad de defectos del pensamiento racional que nos desvían de una manera no consciente de rigor lógico en la emisión de juicios o diagnósticos en la toma de decisiones. A veces estoy errada en el diagnóstico, por eso el árbol de problemas. Veamos dos a continuación. Vamos, profe, con la pregunta. Falta de información. Perfecto. Muchas veces yo necesito trabajar y me falta información. ¿Y qué hago? La invento. ¿Está bien, profe? Sí, la puedo inventar o la puedo salir a buscar. Esta sería la idea también, ¿no? De salir a buscar lo que es la información. Muy bien, profe. Entonces, hoy en la minería de datos también se inventa mucha información. Bueno, la idea es que no se invente. Usted dice inventarlo con minería de datos. Yo digo crearla uno mismo. Yo digo no. La idea no es que se invente, profe. Así que también... Yo se la estoy tratando de complicar un poco para que también le cueste un poco la clase. No, profe. No, 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 no. Usted ya mismo quedó afuera del tema de las barreras cognitivas. Mire, cuando tenemos una barrera cognitiva que, por ejemplo, no tenemos la información adecuada, no es la idea ir a inventarla o si yo tengo que hacer, suponga, si estoy enfermera, tengo que hacer un diagnóstico y hay cosas que no sé del paciente, no las puedo inferir. Necesito ir a buscar información porque se juegan cosas vitales, cosas gravísimas. Mucho menos grave puede llegar a ser, por ejemplo, si me falta un ingrediente para una torta y yo invento algo. Es mucho menos grave pero me puede llegar a salir bien y me puede llegar a salir mal. Entonces, siempre lo importante es tener que perseguir la información que nos falta, buscarla en foros, buscarla en internet, buscarla con minería de datos como dijo el profe, buscarla en donde yo, hablando con gente, hablando con personas, pero no quedarme sin la información. Es muy importante cuando yo voy a abordar un proceso creativo, tener toda la información necesaria para poderlo hacer. ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin ideas atractivas? Que eso sucede a menudo. Perfecto. No tengo ideas, ahora no hay ideas para ver qué mejora le vamos a aplicar al proyecto que tenemos que hacer con el grupo, no se nos ocurre nada, nada es atractivo. ¿Qué hacemos, profe? Y bueno, profe, ahí tengo que recurrir a los apuntes de otras épocas. Si yo fui ordenada como creativa o ordenado o voy a empezar a hacerlo desde ahora, voy a tener cantidad de apuntes. Vamos a la próxima, profe. Voy a tener cantidad de apuntes, voy a tener una base de datos que puede ser en mi teléfono celular que fui por la calle recolectando distintas frases, ideas, música, canciones, películas, estoy armando todo mi propio grupo de WhatsApp, me voy armando mi propia información o mi compu en un anotador, en un librito, en un cuadernito. Si yo tengo apuntes como tienen los grandes creadores que tienen toneladas de apuntes como Steve Jobs, como la creadora de Harry Potter, tienen toneladas de apuntes o como este que hemos visto tan importante, Leonardo da Vinci cuyos apuntes son famosísimos, ¿no es cierto, profe, que usted los vio? Vi, pude ver, pude ver los los apuntes de él justamente ahí muy cerquita del palacio donde escribía, es increíble, es increíble, aparte los tenía codificado, yo no sé si tenía como 70 tomos, era una cosa así, es lo que hizo esta persona, bueno, pero era una, este sí que era una mente brillante, ¿no? Sí, sí, era una mente brillante, por supuesto, hay una serie de Netflix que se llama Leonardo's Demons, ah, Leonardo's Demons, que es espectacular, cuenta cómo él iba creando, miraba un pájaro y armaba un helicóptero, era increíble, era increíble. Bueno, profe, con esto terminamos la idea de este último es generar apuntes, tener apuntes, tener nuestra propia base de datos y cuando necesito una idea, voy, saco de ahí, quizás no es una gran idea, no me sirve tanto, no es una idea genial, pero me saca del paso, me permite ser productivo y después de eso voy a poder ser mucho más creativa cuando me relaje, cuando ya haya terminado la entrega, lo que tengo que hacer, me sacó del apuro y va a volver a venir el insight y la creatividad con el descanso y la tranquilidad. Bueno, recién lo veía a Ana Marine con, no sé si su hijito, bueno, pero un nenito, así que para resumir todo esto le traigo un video, no sé si lo tenemos para que nos vea y le paso este video, profe, a ver qué piensa de los bloqueos. Buenísimo. Hola, yo soy un escritor de novelas de ficción, en tu lenguaje un nerd come libros bastante friki, siempre había tenido la suerte de tener la creatividad de mi lado, literalmente. Un unicornio blanco con caballeras así como de arcoiris que está mascando chicle y como chicle hace un globo que empieza a crecer y a crecer y a subir al unicornio que confiado despega los cascos del suelo Espera, espera, más despacio, brother, hasta que un día así de la nada, todo normal, y el hombre sale a toda mecha en su lancha de cinco motores rumbo a aquella isla misteriosa tonto. Dame cinco minutos, voy a fumarme un cigarro, ya vengo. Y pasaron cinco minutos y diez y quince y a los veinte ajá, y usted señor, ¿quién es? Shhh, a trabajar. Así fue como conocía el bloqueo creativo. No importaba la pregunta que le hiciera, siempre respondía igual. Shhh, a trabajar, carajo. No podía trabajar así. Este hombre no aportaba ni una sola idea en todo el día, así que salía a buscar la creatividad por todas partes como un loco. Por más que busqué y busqué, no la encontré. Y al final no me quedó más remedio que hacerle caso a Mister Bloqueo. Shhh, a trabajar. Carajo. Terminé el capítulo tirando ideas viejas que había anotado en un cuaderno. No era mi mejor trabajo pero, eh, era aceptable. Cuando por fin llegó el momento de descansar, ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces ahí tirado? Tengo cuarenta mil cosas que decirte. Ah, lo siento por la tardanza, me encontré con unos amigos y me enredé un poco. Pero bueno, toma, escribe, que dicto. Bueno, mi trabajo aquí está hecho. ¡Arijo! Tú escribes. Nuestro personaje tiene unos 60 años de edad pero gracias a una extraña enfermedad aparente. Y así es como la creatividad va a vivir la gana. Buenas noches. Bueno, profe, con este video así tan simple podemos explicar un poco qué nos pasa, ¿no? Fue muy bueno porque él estaba así, estaba con creatividad, estaba chocho el muñequito. Cuando se le fue la creatividad la buscó, la buscó pero no la encontró. Con unos apuntes pudo trabajar y salir del paso. Cuando se relajó, se tomó un juguito, ahí apareció de nuevo la creatividad. Y ahí fluye, fluye, fluye. Bueno, entonces, como todas las clases nosotros necesitamos contextualizar y poner en un cuadrito para que no se vayan y busquen cosas raras. Por otro lado, este, nuestros contenidos y lo que pretendemos. Resumen concretísimo de lo que hemos hecho hoy, profesora. Bueno, vimos barreras ambientales, malas condiciones en el entorno del trabajo, ambiente laboral irrespirable, entorno cultural pobre o retrógrado, dificultad en perseguir pautas y patrones y bloqueo total para encontrar la solución. Primera parte. Segunda parte, vamos a ver otro diapo. Vimos las barreras cognitivas. Entonces, espere que me corra un poquito, barreras emocionales, falta de motivación, pesimismo y negatividad, apuro por encontrar una respuesta rápida, miedo a lo que digan los demás de mí, barreras cognitivas, me quedo sin información y me quedo sin ideas atractivas. Perfecto. Bien, entonces, esto sería lo que nosotros deberíamos entender, comprender lo que nos pasa en nuestro trabajo, nos puede pasar con la materia, en el futuro, lo que nos ha pasado de manera tal de que cada uno pueda interpretar y pueda tratar de corregirlo, conocerlo, tratarlo y abordarlo. Esta es la idea, profesora. Esta es la idea, que podamos entre todos apoyarnos y ayudarnos a superar nuestros propios bloqueos creativos. Nadie dijo que fuera sencillo, nadie dijo que fuera fácil, pero sí decimos que es mucho mejor vivir luchando y trabajando para mejorar nuestra autoestima, nuestra capacidad creativa, nuestra posibilidad de mejorar la vida que tenemos profesional y personal que estar dándonos es un discurso negativo sobre nuestras capacidades. Siempre es mejor estar en la lucha y siempre se va a conseguir muchísimo más. Pero, propónganselo, busquen soluciones a cada una de sus limitaciones en esto que acabamos de ver porque funcionan y realmente funcionan muchísimo. Son cosas simples pero mejoran mucho. Bueno, gracias profesora. Con esto terminamos la clase y pasamos a las preguntas. Gracias. 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 Gracias.